... Continuamos en esta cobertura total de Lenor desde la Basílica de Huey Seguimiento al Día de la Religiosidad de la República Dominicana Día de la Virgen de la Alta Gracia En este momento nos encontramos en uno de los espacios Donde los devotos, donde los fieles creyentes de la Virgen de la Alta Gracia Y los que han hecho algunas promesas vienen a encender la luz Vemos en estos momentos como los velones están encendidos En esta parte se encuentran aquí apostados en esta gran bandeja Con la imagen de la Virgen de la Alta Gracia Por este lado también observamos muchos más velones señores Y que a medida que va pasando el tiempo Muchas personas vienen, encienden sus velones Al mismo tiempo comienzan a rezar Comienzan a venerar a la Virgen A darle las gracias Porque le han concedido alguna petición Y aquí están en el área de los velones encendidos Que arden los velones Como muestra de la fe que ellos tienen hacia la Virgen de la Alta Gracia Continuamos por aquí desplazándonos señores En este espacio, un lugar prácticamente muy verdad Y este señor, vamos a ver porque este señor se nos ha acercado Y él quiere decirnos algo en el día de hoy Venimos de la provincia de Bauruco, de Neiva De Neiva Hasta aquí hasta la Basílica de Igual, nuestra madre del mundo Del país entero, más de los dominicanos De nosotros que estamos violando nuestra ley Tanto como los millonarios que no quieren saber de los pobres Y los funcionarios no quieren arreglar su provincia Le agradezco yo que vengo aquí a esta Basílica Le doy gracias a todos, a mi gente de mi pueblo Que me dan una ayuda para venir aquí Para bendecirlo a todos Que el señor lo bendiga y a usted también Bendiciones, dígame algo Ya usted vino e incendió el velón Por supuesto que sí ¿Por qué lo ha encendido el velón? Porque les quiero que la Virgen lo alumine Y nos dé salud y suerte Al ciego le dé la vista Y al enfermo le dé su medicina Y mire mi familia aquí adentro de mí Que venimos de la Virgen de los niños Muchísimas gracias y buenas tardes Muchísimas gracias a usted Ahí está el significado de él, ¿verdad? Dice por qué ha optado Y ha venido a encender esa luz, ese velón Tal es el caso de esta señora Que se dispondrá también en lo adelante A encender la vela ¿Qué la motiva? ¿Por qué? Yo tengo un hijo Va a tener tres años En los Estados Unidos Que no me habla ni se me mueve A ver si la Virgencita me hace un milagro Bueno, encenderá entonces en estos momentos Vamos a ver, vamos a darle seguimiento Ahí está La señora se dispone a encender la luz El velón Ya ustedes escucharon Ella tiene fe Ella espera a ver su hijo Y ahí está Acaba de encender también el velón En esta parte Y lo corocará ya Va a colocarlo en la bandeja Muchas personas que han optado Y que vienen a prender el velón Continuamos por aquí Nos adentramos un poquito más Y en esta cobertura total Continuamos señores Ya la parte de los velones Aquí ustedes observan Parte del personal que elabora En esta Basílica de Hue ¿Cómo marcha todo por aquí? Bueno, hasta ahora todo marcha bien Hasta ahora, gracias a Dios Ha sido la persona el orden Ustedes que forman parte ¿Cómo ha estado? No, hasta ahora no ha habido Dos órdenes, gracias a Dios Esperemos que todo siga así Todo tranquilo Gracias a Dios Hay esta parte del personal Que viene, ¿verdad? Y que elabora en esta parte Donde se encienden los velones Tal es el caso también de esta señora Ya acaba de encender su velón Y continuamos por aquí también, señores Aquí está una parte también, ¿verdad? Donde las personas oran Donde rinden los honores correspondientes Y miren cómo se ven los velones Cómo se ve la luz Y al mismo tiempo ellos oran también Cobertura total Desde la Basílica de Hue En la zona donde están encendidos los velones Las peticiones y las promesas Cobertura total Desde la Basílica de Hue En este Día de la Altagracia Telenor Vladimir Paula